Acercar a los congresistas quienes vienen a Durango a algún congreso, alguna convención, pues ya aparte del literario social, más allá de Durango Capital, pues consiste también en llevarlos y acá nuestra presidenta Nancy se encarga de atenderlos. La gente busca más experiencias, contacto con las comunidades, con los armados, las regiones a través de su historia, de su gastronomía, y yo creo que los veredores, pues su tradición también mezcalera nos ayuda a posicionar Durango no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estuvimos hace algunas semanas también en el Tiañiz Internacional de Pueblos Mágicos, donde la alcaldesa también participó con todo lo que ofrece este municipio. La realidad es que una lloranza importante de los paisanos que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, y muchos paisanos, pero también mucha gente que desconocía lo que tenemos en Durango, y lo que tenemos en Durango es también nombre de Dios y mamí. Y entonces, sin más, me gustaría cederle la palabra a la presidenta para que pueda aportar un poco más de lo que va a tratar las fechas, que es importante, y por supuesto hacerle invitación a toda la ciudadanía de que participe, estamos tan solo a media hora de nombre de Dios, que además hay centros de hospedaje, también la gente que guste de pernoctar, en nombre de Dios ya contamos con cabañas, con hoteles, con algunos hotelitos rurales que también, pues ya le da a las familias la oportunidad de no solamente ir y venir, sino también pernoctar. Adelante, presidente. Muy bien. Bueno, pues primeramente, muy buenos días a todos los medios de comunicación tan importantes que son para nuestro pueblo mágico, para ayudarnos a dar a conocer más lo que es nombre de Dios, y agradecer, secretaria, todo el apoyo que nos han dado al municipio. Sabemos que no hay recursos suficientes para promoción, pero la verdad me he sentido arropada, apoyada, muchísimas gracias, desde aquí un saludo a nuestro gobernador, al doctor Esteban Villegas, de verdad, gracias, señor gobernador, por ese respaldo que da a Pueblo Mágico para que lleguen más turistas. Comentarles que, a raíz de la promoción que se ha estado haciendo de nuestro municipio, hemos incrementado en su mayoría a que lleguen más turistas, a nombre de Dios. Por ahí los fines de semana estamos haciendo algunas encuestas con el Departamento de Turismo, y la verdad es que cada vez vienen más turistas de otros estados y también, por supuesto, del extranjero. Ya en nuestro segundo idioma estamos pensando en la posibilidad del inglés, por supuesto, porque la verdad es que tenemos bastante turista americano, que eso es muy importante. También comentarles que en enero viene un grupo de turioperadoras y agencias de viajes de los Estados Unidos, donde habremos de dar un recorrido para dar a conocer más el municipio de nombre de Dios Durango, por supuesto. Y bueno, ahora que vamos a estar festejando el 461 aniversario de nuestro Pueblo Mágico, la verdad es que el año pasado lo organizamos de una manera diferente, como se venía haciendo, y este año no puede ser la excepción. Estamos organizándonos en el tema cultural, en el tema de deporte, en el tema de también invitar a que visiten lo que es nombre de Dios. En esta feria, por supuesto, no puede faltar la fiesta charra, la cabalgata, las callejoneadas ya tradicionales, con su burrito lleno de mezcal. La verdad es que es una tradición desde nuestros abuelos, desde que una servidora tiene uso de razón. La verdad es que en esta organización estamos ya listos para iniciar. A mí, si me lo permiten, me gustaría, alguien de las personas que vienen aquí con una servidora, van a dar a conocer en breve qué es lo que se está preparando para nombre de Dios y cuáles son los grupos que estarán acompañando. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, tendremos el elenco de la Feria Regional de Nombre de Dios del Pueblo Mágico, que se hará conocer el 3 de noviembre. Empezaremos con la primera agrupación, que sería Real Gabino. Segundo, sería el sábado 4 de noviembre. Es un conjunto que se llama Tardecer. Ellos vienen de la Unión Americana. Habían estado un año de ausencia aquí en Durango y, bueno, pues vuelven aquí a la Tierra de Nombre de Dios. Es una gran agrupación. Sería el domingo 5 de noviembre, que sería la bata Radar, que es una bata local de aquí de Durango, que se presentará el domingo 5 de noviembre. El lunes 6 de noviembre sería ya el baile, que son los terrícolas, que es una gran agrupación que se hará conocer. Y el martes 7 de noviembre, que es una agrupación también local, que sería Patrulla 81, que hace poco lo presentamos en el Cipeste de Vueltas, aquí en la ciudad de Durango. Muchas gracias. Junto con el gobierno del estado, apoyando nuestro tianguis ganadero para apoyo a nuestros ganaderos que compren sus sementales. También comentarles que tendremos un evento muy importante, que es Ruta Villazo, que es, nuevamente nos visitan racer, motociclistas, y por supuesto que también habrá un desfile de carros clásicos. Tendremos nuestra callejoneada, cantantes en el tema cultural de nuestro propio municipio, que habremos de apoyar y de impulsar, por supuesto. Y bueno, el día 31 tendremos las calaveritas en el panteón, que también estamos contando con el apoyo del ICET, y turismo para invitar turistas que nos acompañen, secretaria. Y bueno, de ello, de esa manera también activar la economía, que es lo que se está haciendo hoy en día, en nombre de Dios Durango, y llevar más cultura a nuestros jóvenes. Habrá un evento muy particular en el panteón, con violiniscas y cuentacuentos. Entonces, desde ya inicia la feria, nosotros iniciamos ya con la elección a reinas, que sería el 21, sábado 21, desfile y presentación de nuestras candidatas. Y bueno, aquí el encargado de todo lo cultural, que es parte de nuestro equipo, dirigido y conducido por el profesor Pati Durán. Sé que es especialista y muy profesional en lo cultural. Él está encargado de todo lo cultural que vamos a llevar a Pueblo Mágico. Así es que desde aquí les hacemos una cordial invitación, que no solo en la feria, sino que ya inician los fines de semana visitando más nombre de Dios. Y bueno, por mi parte es todo. Quiero solamente agradecer a los medios de comunicación su siempre manera de ayudarnos a difundir la noticia, lo que está pasando en nombre de Dios. Muy contenta del respaldo de la Secretaría de Turismo y del ICED. Muchísimas gracias, los esperamos en nombre de Dios Durango, desde la elección a reina hasta la clausura, que viene siendo el día 7 de noviembre, que es el día más importante del aniversario de nuestro municipio. Muchísimas gracias, es cuanto, secretaria. Queremos también en noviembre mencionar, cuando acardecer, que es interés del señor gobernador, que el Instituto de Cultura también lleve el Festival de Huelvas a todos los municipios. Y queremos mencionarles que precisamente este domingo 22 tendremos en el municipio de Nombre de Dios una obra de teatro infantil a la una de la tarde que se llama Sketch, el nombre de esta obra infantil. Y por la noche vamos a tener un espectáculo que se llama ¿Por qué ando? Ando con el grupo Pagos y un grupo de danza folclórica. De esta manera, bueno, pues estaremos llevando lo que es el Festival de Huelvas hacia el pueblo mágico. Ambos pedazos están preciosos, eh. Muchas gracias, pues. Si existiera alguna pregunta por parte de los medios de comunicación, estamos a la orden. ¿Por qué ando? Para la organización de los medios de comunicación, ¿qué han sido establecimientos o el ámbito hoteler? ¿Y qué hoteler es lo que se puede hacer para acá? ¿Alcanza? Por supuesto ya hay. La verdad debo de reconocer que es insuficiente, pero ya tenemos cabañas, Tenemos un hotel a punto de aperturarse Que sería ya en diciembre, estamos hablando más o menos Pero la verdad es que ya sí tenemos algunos cuartos disponibles De hotel, hoteles de la región, dos hoteles Uno de ellos está en Berros, en la comunidad de Berros ¿Quién no conoce Berros? Y otro que está en La Constancia Que próximamente ya estará abierto Y uno en la cabecera municipal Pero sí, ahora con la llegada de más turistas Y la promoción que estamos dando La verdad es que ya han llegado a convenciones Donde nos piden 250 a 300 habitaciones Y en eso es en lo que ya estamos Por ahí ya hay un empresario local Que está interesado en ir a invertir En más infraestructura hoteleria Entonces, ¿qué capacidad tenemos? Ahora, en el evento que acaba de pasar De los racers Logramos acomodar a 300 personas En cuartos, en fincas Que los mismos dueños están rentando Algunas personas rentaron sus casas Con las habitaciones Hay un lugar muy bonito en La Constancia Que por ahí se acondicionó camping Acampamento Jóvenes que desean ir a acampar En sus casas de campaña También estamos listos para recibirlos Y por supuesto Con más empuje de los mismos ciudadanos Que ya están arreglando Acondicionando sus casas Para cuando tengamos un evento masivo Otros eventos importantes Pues podamos alojarlos desde su casa En su casa Y de ahí, bueno, es una derrama económica Importante que se queda En nombre de Dios Alcaldesa, de los grupos Que se van a estar presentando ¿Cuáles van a ser de paga? ¿Cuáles van a ser gratuitas? Bueno, aquí estamos haciendo Un esfuerzo Sabemos que el tema económico Es muy difícil Para todos los municipios Y bueno Comentarles que tenemos Una sinergia muy importante Donde en su mayoría Van a ser gratis Los eventos Con los empresarios Agradecer a los empresarios Que los organizadores De la feria Que están haciendo Su mayor esfuerzo Para que al municipio No le cueste Pero también Que el pueblo pueda irse A divertir sanamente En compañía de sus familias Y que no les cueste Divertirse Porque estamos de aniversario Va a ser una feria Muy corta Pero muy precisa Y queremos hacerla Muy bonita Y más en el tema cultural Que es lo que representa En nombre de Dios Pues si no hubiera Alguna otra pregunta Les daríamos las gracias Por habernos acompañado Esta mañana Gracias Presidente Y por supuesto Estaremos presentes En la feria En nombre de Dios El próximo mes de noviembre Por supuesto Muchísimas gracias Bueno pues ya está Ya escuchó usted Todos los que se van A estar presentando Alcaldesa pues su opinión Referente a la cuenta pública En nombre de Dios No cuatro van En nombre de Dios Durango Son las agrupaciones musicales Está Real de Avino Se va a estar presentando Viernes 3 El día 4 comienza Lo que es el villazo Los racers Motocicletas Cuatrimotos Se van a estar presentando Se van a estar llegando Desde el día viernes Conjunto a Atardecer También en nombre de Dios Las cabalgatas Tradicionales los autos clásicos La banda Radar Los perdícolas Y Patrulla 81 Es algo de lo que está Hoy va a ofrecer En nombre de Dios Durango Para todos los turistas Bueno pues nosotros Estamos transmitiendo Desde el El Museo Francisco Villa En Durango Capital Pues así Así las cosas Esta rueda de prensa Que se ha dado Aquí en Durango Para invitar A todo A todo el público Paisanos Que deseen venir Para esa Para esa Temporada Pues ya están De hoy en 15 días Es una feria muy corta Como lo dijo La alcaldesa Muy corta La feria del 3 al 7 De noviembre Pero eso sí Está muy bien combinada Algunos aspectos deportivos No escuché El Que se traiga Deportivo Cabalgatas Lo cultural Gerardo Torres Saludotes Comienza la feria El 3 de noviembre Comienza Una feria muy corta Son 4 días Prácticamente Comienza el viernes Con bombo y platillo Con el Real de Amino Y es la llegada De todos los racers Creo que va a haber Alguna callejoneada Y aquí están Los distintos medios Preguntando Pues cuando ya Prácticamente Se dijo todo Así Alma Morales Saludos Javier Hernández Saludotes Reportándome Desde Ranger Allá en la gente En Arkansas Saludotes Para todas y todos Javier Hernández Saludos Aquí estamos Aquí estamos Llevándole la imagen Para el mundo Aquí está La alcaldesa Cómo sanar Sanarla Y cómo sanarla Con el municipio También Para la policía Que la policía Está tocando pagarla ¿Están afectando la actividad y operatividad de su administración? No le puedo decir que nos estén afectando porque hemos buscado mecanismos, ahora sí que nos hemos bajado el cinturón donde tenemos que hacerlo. Estamos invitando a la ciudadanía a que pasen a dar sus pagos de lo que es el predial, lo que es el agua potable. Para nosotros, de esa manera, con el gasto corriente, con las entradas, nosotros estamos solventando de cierta manera la crisis que atraviesa el municipio. Pero estamos echados para adelante, listas para trabajar y seguir construyendo por nombre de Dios. La verdad que el tema de turismo nos ha dado bastante la proyección que le hemos estado dando a nombre de Dios. Eso nos está fortaleciendo porque la verdad es que está activando la economía de los ciudadanos. Cuando tenemos eventos importantes, desde el que pone gasolina, el que limpia el parabrisas, la señora que vende gorditas, la persona que vende agua, hielo, todo, todo de verdad. Nos ha tocado exitosamente que a las nueve de la noche, todas las personas que venden algunos productos de comida, se acaba. Y eso es bueno, nada más hay que estar más preparados para tener más, para ofrecer más a nuestros turistas. Gracias. Presidenta, en el tema del desarrollo urbano, de nombre de Dios, ¿se está cuidando la partícula? Por supuesto, es fundamental. Es fundamental. Creo que tenemos nosotros que acomodar el tema de urbanización. Ya tenemos un departamento donde se está viendo dónde vamos a crecer con empresas, dónde vamos a crecer en el tema hotelero para que no crezca disparado a la y se va. Queremos una organización muy bien en infraestructura estricta, por supuesto. Porque si hay un boom en este desarrollo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en fraccionamientos, que también estamos siendo muy cuidadosos en el tema de los fraccionamientos, donde cumplan con todos los requisitos. Nosotros estamos alertando a la ciudadanía porque también comentarles que cuando llegamos a la administración, se tenía un problema con más de 500 colonos que habían comprado irregular un predio donde ocasionó muchos problemas, no podían escriturar, y nosotros agarramos el problema y ya lo solucionamos. Se llegaron acuerdos de ambas partes y la verdad es que eso es lo que nos interesa como municipio, fortalecer y apoyar a los ciudadanos y también alertarlos. Si ven que el predio no está regular y que no te escrituren, no puedes, no lo debes de comprar hasta que no verifiques que ya el municipio le otorgó los permisos como debe de ser. Es lo que alertamos a los ciudadanos. ¿Cuántos funcionamientos en la administración? Bueno, ahorita están ya regularizados dos o tres, uno de ellos es Val de Dios, que cumple con todos los requisitos que nosotros hemos ido. Lo ponemos de ejemplo porque aquí la verdad es que nos interesa el patrimonio de quienes van y compran e invierten. Y lo ponemos de ejemplo porque la verdad es que como municipio les hemos dado las facilidades, pero también ellos han cumplido lo que corresponde. Para cerrar el problema de aguas negras provenientes de la llave, está solucionado el debate. Ya se está trabajando en un tema, yo creo que llevamos un avance. Autos clásicos, 5 de noviembre, en domingo, 5 de noviembre, también la banda radar. Y los terrícolas, los terrícolas, ay, lo tuve en mi alma, y luego patrulla 81. Pues esto es la feria del 3 al 7 de noviembre, en nombre de Dios, Durango, para el mundo mundial. Vamos a ver, amigos, estamos en un escándalo.